Tuvimos un caso de lesión producida por arma de fuego, cuyo calibre se desconoce, con derivación fatal a transeúnte e incendio de un galpón y máquina en el interior de una calera. Este hecho ocurrió el día 25, aproximadamente a las 0.15 horas, frente a la calera de la empresa García Hermanos S.A., ubicado a unos 2 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Valle Mí, camino al lugar denominado Cambajopo, aproximadamente a 500 metros de la ruta que une concesión Valle Mí. Resultaron víctimas Ricardo Núñez Cabrera, el mismo víctima fatal paraguayo, su terreno de 52 años, estaba acompañado de su concubina María Inocencia López y un menor de 13 años, sus nietos, todos domiciliados en el lugar denominado Cambajopo, distrito de San Lázaro, quienes recibieron heridas de arma de fuego. En el momento en que cruzaban, frente al predio de la refería empresa, al lugar donde se estaba incendiando un galpón y de material cosido, con paredes de bloques de cemento, techos de chapas de zinc y un tractor retroexcavadora, cuya marca y modelo se desconoce hasta el momento. Se tuvo conocimiento a través de un transeúnte, inmediatamente personal en la comisaría de Valle Mí, se trasladó en el sitio, constatando que en el lugar, asimismo se estaba ardiendo en llamas la vivienda y también el tractor, y a metros del lugar encontraron a estas personas heridas, siendo trasladadas hasta el puesto de salud de la ciudad de Valle Mí, donde se constató el deceso de Ricardo Núñez Cabrera. Asimismo, el mismo tuvo dos heridas de arma de fuego a la altura del tórax anterior y tres en el tórax posterior, probablemente la causa de la muerte de esta persona. Asimismo, María Inocencia, con heridas de arma de fuego, quien posteriormente fue derivada hasta el Hospital Regional de Concepción para su mejor atención, y el menor, Luis Alberto Irala, recibió una herida de resfilón en la costilla, a raíz de eso salió de alta por no revestir gravedad. Se presume que estas personas cruzaron frente al sitio y que recibieron las heridas de arma de fuego. Hasta el momento se está realizando el trabajo de investigación a fin de lograr esclarecer este hecho de herida de arma de fuego y posterior de derivación fatal.